Live, 97.1 Bienvenidos a FM Live, que estamos con dos talentosos, dos hermosos, la Z y la L. Zion y Lennox para FM Live, ¿cómo están? Saludos, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios, súper contento de estar acá con ustedes. Yo siento que los conozco de toda la vida porque básicamente me acompañan con su música desde mi adolescencia. Gracias, pero somos más jóvenes que tú. Sin decir las edades, ¿eh? Pero de verdad me acompañaron en un montón de momentos, así que quiero iniciar esto diciéndoles gracias por toda su música y celebrando esto nuevo que se viene, porque sin dudas ustedes son los creadores de las canciones más bailables y Guayo, que es una canción que estamos estrenando, que están estrenando ustedes, es una canción bailable, festiva, un video muy colorido también, así que quiero que me cuenten todo acerca de este lanzamiento. Súper bien, de verdad, súper contento de haber formado parte de tu tracklist desde tu juventud hasta ahora. Sí. Desde hace mucho tiempo nos hace sentir súper bien y ahora venimos con Guayo. como tú dijiste, un tema bien bailable, bien colorido, un tema para el mundo, un tema mundial. Acepta, dile ahí. Sí, eso es así y para verdad, para buena dicha, también parte de la apertura del Mundial Qatar 2022, gracias a la gente también de Telemundo que contó con nosotros, nuestro equipo de trabajo que lo hicieron posible, un tema donde unimos culturas, fusionamos con la electrónica que nos encanta muchísimo, sin perder la esencia de Zion y Lennon, los talentazos y los sabores y los colores de Venezuela y Puerto Rico, haciendo este Afro Latin House para el mundo, para que se lo disfruten y lo bailen. Ustedes saben que cuando escuché la canción por primera vez, lo primero que dije es, qué buena esta canción para el Mundial, y después me enteré de esta noticia de que van a ser parte de esta apertura. ¿Cómo lo sienten ustedes? Me imagino que una mezcla de emociones y nervios también a la vez, quizás. Claro. Cuando la escuchábamos, eso era como nuestro sueño, que llegáramos a eso, que la canción llegara a formar parte del Mundial. Y lo logramos, Vítor. Lo logramos, lo logramos. Lo lograron, vamos todavía. ¿Y ustedes son futboleros? ¿Son de seguir así los partidos? Muchísimo, no crecimos con la cultura del fútbol, porque en Puerto Rico siempre fue más destacado la pelota, el boxeo, el baloncesto, pero ya desde hace más de 10 años el fútbol es muy, muy, muy conocido en Puerto Rico, muchos equipos en Puerto Rico, ya hay equipo nacional también de Puerto Rico de fútbol, entonces nos encanta muchísimo. Entonces, pues como hemos viajado el mundo entero, nos ha tocado ser hincha ya de no solamente una selección, sino de varias selecciones, entre ellas la más favorita, Argentina. Vamos, todavía. ¿A quién conocen de Argentina? Tenemos tantos jugadores buenísimos, buenísimos. Empezando por Messi, nos encanta muchísimo, o sea, estamos muy contentos de que, de que, ¿verdad?, se nos haya considerado para esta gran apertura y de ser parte de un evento tan, wow, tan mundial, o sea, estamos de que súper emocionados. Me gusta mucho, me gusta, y recién hablaban de, de esta fusión de estilos, ¿no? Se nota mucho lo electrónico, que es como una nueva faceta quizás, en Zion y Lennox, que les queda muy bien, porque además se tiraron unos pasitos ahí en el video, con mucho swing, les quiero decir. Que la gente los agarre para que hagan sus TikToks, sus Reels, que hagan sus videítos ahí. Vamos a estar muy pendientes a eso, a ver, porque si no, nos vamos a juntar la C y la L, y vamos a inventar nosotros el Tick Club Challenge. No, les queda muy bien, pero ¿cómo surge esta búsqueda de estos nuevos sonidos? Porque también tenemos que hablar de Berlín, que es una canción que acá en Argentina no para de sonar, en los boliches, en los bares, en las fiestas, en Like, obviamente 97.1, pero es una búsqueda que está muy buena porque de verdad les queda muy bien. O sea, reggaetón, ya está, un éxito. Y ahora esto de la electrónica, hay sonido zafro también, ustedes van a saber corregir si no es así, pero yo los escucho. ¿Por qué surge esto? Y también la colaboración con María Becerra en esta canción. Yo le atribuyo esto a mi colega Zion, que siempre está a la vanguardia buscando cosas nuevas, cosas frescas que hacer, y él desde siempre, desde que el dúo empezó, él formaba parte de ese ambiente como del drum and bass, de la electrónica, y siempre, ¿verdad?, ha querido coquetear con eso y ahí pues lo hemos logrado con estos últimos temas. Y ahí está el sonido también en Guayo, ese Afro Latin House. No, y la colaboración con Berlín, que es como un tecno, pero no un tecno tan tecno, tecno, tecno Berlín, sino un tecno más suavecito, más jocoso, más bailable, más sexy. Sí, grabamos el video en Argentina, estuvimos en Buenos Aires, en Puerto Madero, nos encantó demasiado volver allá después de tantos años. Queremos regresar pronto y hacer gira por toda Argentina, si no nos permiten. Haber trabajado con ella fue buenísimo, fue buenísimo. Ella es un amor, talentazo. Ella, su equipo de trabajo, de verdad que la felicitamos muchísimo. Estamos muy agradecidos de poder haber contado con ella. Para Berlín, que sin duda alguna ha sido uno de los mejores temas lanzados en el 2022 y en esta línea que no todo el mundo hace. Entonces, para nosotros, mucho orgullo. Sí, de hecho lo escuché a Lennox decir cuando terminaron la grabación, en un video ahí que se filtró, dijo, esto es un hit. O sea, apenas terminaron y dijeron, qué locura, hicimos un hit. Qué rico, así fue. Nada de Lennox, sentimos muy buena química, desde que grabamos el tema hasta que grabamos el video. De verdad que hicimos un click muy especial con María Becerra y con todo su equipo de trabajo. A mí me gusta mucho ver los comentarios de sus fans, tanto en sus redes como en su canal de YouTube también. Lo que predomina es esto de dos leyendas que siguen muy vigentes en la música, pero que aún así, después de tantos años, siempre sorprenden. ¿Ustedes lo sienten así también? Que se van como reinventando, renovando y van sorprendiendo con su música todas las veces. Eso es algo que nosotros tenemos, que nos nace orgánico. O sea, es una bendición que nuestra música es tan duradera y que a la misma vez seguimos reinventándonos y seguimos sonando fresh, fresco. Que los artistas nuevos que vienen en ascenso siempre quieren contar con una colaboración con nosotros. Como mencionó anteriormente mi compañero, que dice, como es como una tabla, es como un juego de celda, por ejemplo. Si no pasaste la tabla de Sayon Guilero, como que los artistas se sienten como un poco incompletos, o como que no, tenemos que colaborar con la Z y la L. Y de verdad que... ...orgullo y, ¿sabes? Nos sentimos súper... ¿Cómo se dice eso? Nos sentimos... ¿Sabes? Como que, wow, gracias por contar con nosotros. Súper a gusto. Abrumado. Y de verdad que con mucho orgullo y con muchas ganas de seguir trabajando. ¡Qué bueno! ¿Y qué se viene entonces ahora en esta apertura? De Qatar 2022. ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, ahí... Sayon y Leano, tiramos la casa por la ventana, con la pintura, con los flows. Van a estar esas trenzas también. Van a estar esas trenzas con diferentes peinados, diferentes flows, e interpretando este tema guayo. Y creo que también hay otras trenzas que vamos a estar cantando también. Así que espero que se dé el agrado de todo. La apertura del Mundial Qatar, la Z y la L. No, no, tremendo, tremendo. Lo dicen y no se puede creer. Ahora, antes de fin de año, después del Mundial, obviamente, se viene algún otro estreno de canción. ¿El disco quizás va a seguir por esta línea de lo electrónico? ¿O nos vamos a seguir sorprendiendo con otros géneros? Eso mismo. Antes de finalizar el año, venimos con otro bastagazo que la gente va a quedar como, espérate, pero si esto... Vienen de electrónica todo el año, de momento ahora esto. Y es porque nos hemos tomado el riesgo y, pues, la misión de... No tan solamente complacer a nuestro público, pero complacernos a nosotros mismos y demostrarnos que sí podemos. Y que no solamente somos de un grupo, de un género en específico, sino que somos versátiles y que podemos hacer todo tipo de música. Entonces, se viene un proyecto muy interesante para principios de año, donde van a poder escuchar el primero de esos temas ahora antes de que acabe, el 2022, para luego regresar con el reggaetón pesado, que tanto nos acaba en el pasado. Y vamos a seguir haciendo electrónica porque es que nos encanta. Y todavía hay dos o tres temas que no los hemos lanzado, que los tenemos ahí guardaditos por si piden más. Qué nervios es eso de tener canciones guardadas y todavía no lanzarlas, ¿no? Porque están como esas ganas de que el mundo ya las conozca. Obvio. Oye, son muchas canciones que aún no han salido. Que grabamos siempre y a veces se quedan ahí guardaditas y se quedan dormiditas. Sí, hay muchas de reggaetón. Bueno, antes de finalizar, antes de finalizar, Lennox, ¿qué es lo más lindo de trabajar con Sion? Ah, de verdad, lo más lindo de trabajar con Sion es que somos una familia. Somos una familia, nos amamos demasiado. Y nos complementamos el uno al otro en el escenario siempre. Bien, y Sion, ¿qué opina? No, lo mismo que es que nos complementamos demasiado en el escenario. Es una cosa increíble, se siente una magia, una energía. Y vemos el público, y vemos las caras, y los ojitos como los ponen. Y es una cosa que, guau. El otro día hay una foto que publicamos, y es que estábamos en el show, y como que a mitad del show, un poco antes, nos miramos y nos reímos los dos, y nos chocamos la mano como que qué satisfacción, qué ricura. Y se captó el momento, y es súper bonita la foto. Y estuvimos hace poquito en Chile, en la Quinta Vergara, y el público sencillamente cada vez nos sorprende más. Y pues cada vez que hablamos con ustedes, los reporteros, que son las personas encargadas de llevar el mensaje detrás de estas canciones, con el cariño que nos tratan, con el respeto que nos tratan. De verdad que es súper emotivo, súper rico, súper lindo, y nos mantiene ahí con muchas ganas de seguir trabajando para ustedes. Así es. Mucha emoción que nos da. Es que ustedes transmiten eso, transmiten sobre todo humildad, que es muy importante, porque están allá arriba, son grandes referentes, pero sin embargo siempre mantienen esa humildad, lo cual está buenísimo. Así que los felicito por eso también. Los esperamos en Argentina pronto, para que podamos disfrutarlos en el estudio de Like, también 97.1. Y bueno, a romperla en el mundial. Vamos pronto, no voy a decir para dónde, ni para qué, ni para qué tipo de actividad, pero sigamos muy pronto. Y la idea es ir unos días antes para poder compartir con los diferentes colegas tuyos y contigo también. Y de pronto hacemos un asadito o algo. Ay, pero sí. Sí, qué rico. Sí, compartimos un farnecito todo. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Zion y Lennox pasaron por Like 97.1. La Z y la L, si querés, terminalo vos, Lennox. La Z y la L. La Z y la L, mamacita. Estamos aquí en Like 97. Toma, que toma. ¡Hermoso! Gracias. Mamacita. Like.